Presidente, buscar cargos, pasear los cargos, te toca remangarte y hacer falla. Bueno, eso surgió en el año 2012. La falla decidió de hacer algo un poquito especial, más espectacular. Y bueno, estuvimos todos haciendo ahí la falla, que yo creo que elaborarla tiene más sentimiento. Bueno, unos han seguido en el camino, como yo, como artista fallero, y otros han ayudado. Pero bueno, siempre está la falla ahí para lo que haga falta. La falla, en mis ofocos, está bien situada desde el mundo fallero, tanto de Valencia como de otros sitios. O sea, tenéis otra gente que ha colaborado con vosotros, que os lleva por aquí, por allá, vamos. Creo que tenéis en chuta por ahí, ¿no? No, en chuta no, lo que pasa es que al tener amistades, pues sí que nos gusta que vengan de Valencia también a conocer lo que son las fallas en Benicarlo, que no están perdidas, que estamos ahí. Y bueno, también lo bonito que es que conseguí, que es que venía Laura Caballero, como presentadora, la fallera mayor de Valencia del año 2010, que es cuando el 24 de marzo del 2010 se fundó la falla, que queríamos que la fallera mayor de Valencia fuera un año a la mano, la presentadora. Y luego el director de actual fallera, pues hemos contado con él bastantes años, con Braulio Torralba, y bueno, esperemos que el año que viene vuelva. Sí, hombre, sí. Yo creo que para que se relaje una miqueta, o sea, si nos pase la matizera para esta tarrita, no pase la tarrita, que no. No, bueno. Yo creo que si pase algo similar, que yo ni digo una en castellana de Valencia, no nos pegarán. El calodet, ¿no? El caloret, el caloret, el caloret. Yo después estaba pensando inconsistible, al final digo, hostia, pues es el calor, el calor. Pero bueno, en caso que lo que se fa voluntariamente y se fa enganes, es fallo, se puede decir, pero bueno. Aquí falle mucho. Falle mucho, pero son novatos todavía. Pero es fiesta, pero es fiesta. Es fiesta, es fiesta. Yo te voy a preguntar, ahora que he hecho el 5 años de Valencia, ¿cómo va a surgir la creación de la falla? ¿Cómo va a ser? ¿En qué motivo? La creación de Amigos del Foc? Pues ya de pequeñito ya... Teníamos, bueno, ya éramos 4 o 5, que en la presentación ya hicimos sonores y ya... Por favor, tú, Carlos, perdona, tienes de una otra falla ya. ¿Cómo? Tú has deshacido de otra falla ya. Sí, bueno, no has sido falleros de otras comisiones falleras. Pero no has sido falleros de otra vida, han vivido las fallas de dentro. Sí, de dentro. Pero nosotros queríamos el día de mañana hacer la maestra. Y bueno, llegó el día y así fue, nos tiramos al carro. Es que llega la verdad, llega el momento en que las fallas, la gente mayor da la sensación de que lo tengamos copado. Y entonces los jóvenes tenéis que salir. Han pasado muchas fallas. Yo creo que luego tenemos también a Nou Barri, que también es semejante a lo mismo. O sea que salió, pues, que más, salieron comisiones de otras fallas, que los mayores nos creemos que somos los salvadores del mundo. Y resulta que a vosotros, como jóvenes, os hace falta salir de casa. Bueno, nosotros era un proyecto que a la larga tenía que salir. Y bien, y la verdad que bien. Es duro, todas las críticas y todo, pero bueno, a la espalda. No pasa nada. Es que al final hay que criticar hasta el nombre. Segur que te habrán criticado. ¿Por qué le has ficado este nombre? Segur que hay gente que son así de especial. Pero bueno, yo creo que lo mejor es tirar para adelante y estar ahí conforme con todos. Ahora, María, ¿qué significa para tú ser la fallera mayor de Víctor Pop? ¿Se la ha representado? Pues para mí ser fallera mayor. ¿En valenciano o en castellano? ¿Cómo dirías? O con rey tal, ¿verdad? Vale, va. Pues para mí ser fallera mayor infantil, la falla de Mix del Fox presente molt, ya que Carlos Sevilla va a ser mestre de Mamare de Bay y amig de la moga familia. Entonces, pues para mí es como un orgullo, porque a mí me agrada lo de las fallas y claro, pues para mí es un orgullo. ¿Va a ser falla mayor infantil también? Sí. ¿De una otra falla? ¿En tú? En mí. ¿Fa ya 14 años? Sí. ¿Y ahora? ¿Y si este cambia a Mix del Fox, ¿per Carlos también? Claro que sí. ¿Tú tú y Carlos? Claro. A raíz de ella es el que nos ha empujado a todos. Es que... Arrastre, arrastre. De todas formas, también me volía hacer un incís y es el siguiente. El día infantil no lo han parado de él. Es Denis Cristian Zurbá. Tenim president d'honor a Santi Medina Guadalupe. Después está José Ramón Ferreres Ospedra ha sido el mantenedor. Bueno, y como padrines del estandarte está Alicia Lindo Zapater y Verónica Galeano Serrano como padrina del aniversario. Pues yo creo que son los carreres que tenéis este año. A part, no han pogut vindre, pero bueno, disculpem-me. En altres moments les agarrarem quan estigués sobre festa, quan estigués sobre festa el casal, les agarrarem i els farem parlar. Pues sí. Madrina, ¿qué dius? Estás muy calladita. Yo creo que eres xerradora. Una miqueta. Yo creo que sí, pues ya pues va. Explicamos qué fa el president, si te fa patir molt o te fa rabiar. No, rabiar no. Se porte bien todos. Este año estareu exentos todos de limpiar, de espurar, de limpiar taules, que lo faiguen ellos. No, no, ellos las prueben. Ah, mira, esas caretes están muy apretas. Es que cuidales, si no les cuidas, ¿qué farás? Bueno, como padrina de falla, ¿quins actes ordeniseu dins de la falla? Suposo que tindréu una comisión gran, una comisión jove, com casi todas las fallas, o no? No, estem tots en la misma comisión, juntos. Pues no, res. Fem las reuniones y ahí decidimos los días de fallas que tenemos que hacer. Los días de sopar, todo. ¿Y haces algo especial la semana de fallas a un sopar que paguen los cárrecs o algo? ¿Cómo está eso? El día de despertar, esmosar, paguen los cárrecs, también muy bonito, el día de despertar. Me alegro. ¿Y anidió a la secretaria, Tomás? El día 11 es? El día 11, sí, siempre ha sigut el día 11. ¿Anidió a todos también allí? ¿O está complicado? Sí, es complicado, ¿no? Hay un país que hay el segundo autobús que están ya preparando, y a ver si hay también. Son todos los años que creo que la gente colabora mucho en Piraterina Tomás, pero a lo mejor se han estado allí asistiendo a la acta este. Esperemos que nosotros, si nos da un permiso a la señora Rita, nos dicen montar a la Junta de Emportes y a mandar también a todos. Transmete a la gente lo que son a Piraterina Tomás. Una cosa que tienen de casa, si no donen el valor que tienen que donar allí. Eso es como, ahora que están en un suporte a las fallas, porque la gente es con él, ¿eh? A toda la comarca, pero no, una miquita de eso de suporte a las fallas. Ojo, ¿alguna pregunta tenemos? Ah, bueno, Yanira, ¿cómo está? ¿Cómo parte el cole y las fiestas? ¿Cómo lo llevas? Malve. ¿La llevas bien? ¿Sí? ¿No dejas el cole aparte y vas de fiesta? ¿La mamá no te dice nada? No. ¿O no? Se ha atado cancha, atado cancha libre esos días para hacer lo que quieras, ¿no es eso? Sí. Lo que pasa es que como sabe que tienes a Fallela Mayor, que es una chica muy responsable, y a la madrina. Carlos es otra parte, Carlos ya va a la suya. Pero tienes a dos componentes que son… Bueno, también destaca el mantenedor, José Ramón, muy bien. Yo creo que hay personas a veces que viven una fiesta y a veces tendrían un cargo así de casa. No le damos importancia, pero a veces va muy bien, ¿eh? Transmite lo que tiene que transmitir muchas veces. Era una pieza importante este año, que fuera él. Por la parte que él, o sea, durante cinco años, pues, es el que hace la crítica de los monumentos grandes infantiles. Y qué mejor persona que se lo merecía fuera él. Bueno, yo siempre tengo que decir que… Normalmente él siempre dice y no a todo el mundo, pero a mí siempre me dice sí. No le costó. Yo también digo siempre que las Fallas son agradecidas con su gente, ¿eh? La gente de las Fallas, con la gente que colabora, con la gente que les ayuda, yo creo que son agradecidos, ¿eh? O sea, siempre intentan quedar bien con toda la gente esta, que al fin y al cabo son la gente que te hace quedar muy bien en muchos datos, ¿eh? Porque la responsabilidad del mantenedor solamente se sabe cuándo uno es. Mientras no, no pasa nada. Creo que es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Pero hay que pasar… Tiene que pasar todo el mundo por ahí. Los que habéis sido presidentes o sus presidentes tienen que pasar todos por ahí. Yo creo que no pasaría. A ver, novedades que tiene tu Falla este año. ¿Me han dicho que hay alguna novedad de la Falla? ¿Se puede decir? Dinos algo. A ver, adelantanos. ¿Monumento de la Falla cómo es? ¿El? ¿El monumento? Bueno, este año nos he apostado por un proyecto muy, muy innovador que Benicarlo no se ha plantado nunca y es muy bonito. Nos ha ayudado al proyecto del calibre de como Manolo García, el que hace la Falla del Ayuntamiento de Valencia. Un proyecto muy arriesgado que necesitaba de los grandes maestros. Creo que sí, creo que sí. Un buen consejo y… bien, va a ser… bueno, a mí me gusta. A ver, y además es un tipo de Falla que cuando la gente la ve sabrá lo que es una Falla también, porque la Falla es muy bonita, acabada, arregladita y todo el rollo. Bueno, tiene las tres. Pero la parte, la parte, la otra, la gente no lo ve lo que pueda ser. Entonces yo creo que también dará motivo para… Bueno, tiene lo tradicional, tendrá lo tradicional, lo moderno y ya más que nada lo antiguo. O sea, hay esas tres fusiones dentro del monumento grande y el monumento infantil. Sí, pues… ¿Qué tal el Dinoteo de Indultad? Bien. ¿Contentos con el trabajo que vos has hecho? Sí, un trabajo muy bueno este año. Ayer estaba un montón de gente, ¿eh? Ayer estaba a rebosar. A reventar. ¿Se nos ha quedado corto hasta el bube para hacer la exposición? Bueno, a ver si ya hacemos un llamamiento de aquí, que a ver si el Museo Fallero ya toca a las puertas. Pero en el Museo de Fallero ya toca a las puertas. Sí, porque justamente fuimos a Junta Vocal para que nos prestó desinteresadamente los minutos. Estos y la verdad que están amontonados, pobres, que no caben. No caben. Es una lástima que son piezas muy bonitas y que, la verdad, si no tienen un sitio para lucirlos, se estropean y se deterioran mucho. La verdad que sí, es una pena. Además, Benicarlo, que tiene muchos sitios como para meter un local para esto, tampoco estaría de más. Pues se ve que el ayuntamiento no tiene espacio. Tengo una pregunta a Alex Falleres, que es de un menudo y que te aparta este. ¿En qué te vas para cabalgar del minot? Claro. ¿En qué te vas? ¿Sí? ¿En qué te vas? ¿Se puede ir, Janéus? ¿No? No. ¿Sorpresa también? ¿Sorpresa a la falla? ¿Sorpresa a la cabalgar del minot? Que salga la gente a la calle y lo vean, ¿no? Que salga la gente a la calle y lo vean. Yanida, ¿has visto ya tu falla, el boceto de la falla infantil? Sí. ¿Y te gusta? Mucho. ¿Mucho? Una pregunta a Carlos. ¿Y el sábado la vistas? Ya. Y antes de pasar a Carlos, ¿qué tal es el fallerito? ¿Ahora qué no está? ¿Es muy chiqueto o no es muy chiqueto? Enano. A ver, ¿no tiene nada más de bueno? No sé. ¿Tú qué quisieras? ¿Ya tener un chico a tu lado, guapo, rubio y todo eso? Pues ya se hará, ya se hará, no te preocupes. Pero ¿qué tal? Es muy chiqueto, ¿no? ¿Se lleva bien? Sí. ¿Sí? Pesado, pero bueno. Pesado. Cuando llevas muchas horas por ahí, tú dices lo que opinas, ¿no? ¿Miludetes, miludetes, o no? Pesad ya. ¿Ya has pesado ahí sí de mí? Bueno, ya falla infantil. También, también, según también. A Navallosa, a Navallosa. Bueno, el que volvía a preguntar a Carlos. ¿Ya montes falles que se senten una miqueta en lo que vencen o en el Tor, o han buscado un premio a una falla gran, o a la menuda, o a la crítica? ¿Vatos? ¿Cómo planteáis eso? ¿Busqueu el abanico más oberto o os sentí algún algún especial? Bueno, nosotros creo que se hace todo lo que se puede y, bueno, este año sí que vamos a competir. O sea, vamos por todo. El 5 aniversario me creo que hay que lucirse. Este año sí, vamos a... O sea, competís en el libre, en el entorno, en la playa, o sea, que... Y en el multa yema dice que... ¿Qué tal? Carlos, guardasemos... Bueno, tú has podido ver fotos y tal... No, pero por lo menos la ilusión que se hace todo es lo que más cuenta. Yo creo que lo más bonito de todo es que hacemos las cosas para lucir, y para lucir no tú, sino la gente de la falla y la gente que... Bueno, el premio, bueno, a ver, que el premio es agradecido, pero que bueno, que lo importante es que todas las comisiones puedan plantar sus monumentos y que estén orgullosos cada comisión de lo que ha plantado. Sí, porque cada vegada es más difícil, tanto el monumento, es el gasto... Es más difícil el gasto que no hay, la verdad. Tanto es que para portar una falla a Benicarlo coste un montón de diners, y del mundo demanan mucho de favor con más autobús, coches para portarlo, transporte, almacés para tenerla, porque resulta que... Se me ha quedado a la punta, tiene que haberla feta mejor, cada cinco meses está feta a la falla, porque tiene el almacén aquí en puestos, entonces todo no se complique, no se complique. Es que sí, gracias a lo que estábim diciendo antes, los colaboradores que n'hi han, que molta gente colabora interesadamente, dicen almacén, dicen al sol, dicen tractores, dicen cosas, pues por eso creo que podemos hacer las fallas. ¿Por qué no estamos a dinar? Va, xerramos. Ha tocado. Ha tocado. Va, ¿qué tenéis de típico en la cuina del casal? ¿Qué feu, bo? Los bocadillos. ¿Bocadillos? Los bocadillos. Y las tapas. Y las tapas. Y las tapas. Sí, mira, mira la falla de la vida. Sí o no, ¿qué? Va, sí? Claro, todo es bueno. Joni, l'apuntem, eh? Tenim que passar. Una nit entre que sou ex. Colaborados en falles, fallereis de todo eso, tenéis que pasar un día, la nit. Sí, siempre. Fer la vuelta de todos los falles siempre tenía que hacerla. Pues eso, eh. Lo más que cuando arribes a mi también a ver a ganes, pues, mal a menos. Sí, ya cuando arribes a las seisenas, setenas fallas, ya, mejor te costan a mi vida más. Es complicado. Tant de bocadillos, tant de dimitjada, es complicado, falles. Entonces, ¿qué va a la gataña? ¿Cómo lo tenéis? ¿Cómo están los trajes? ¿Lo tenéis todos ya? Ya está todo listo, preparado. La música, el baile preparado. La coro, la coro, la coro, la coro. ¿Aneu tots a uníson o ya vamos a esperar? Bueno, siempre... Ahí están carros per davant. Si falleis yo, malamente. Me pierdo hasta yo. A ver si va a ser muy difícil la gente, va a pasárselo bien. Lo que sí que hay que demandar desde un principio es evitar un micrófono el goter. Nosotros haremos entrevistas, pero al mig, la televisión estará al pie del cañón, pero ya que evitan un micrófono el goter per davant, que no cal que disfruten, pero... Pero también podemos beber, ¿no? Sí, que vos no te tratás. Compartemos que no te tratás y ya está. Antes, la recortemos, es que antes ya anden fumando. Todo el mundo ahí fumando ahora, y ya no ves ahí fumando. Ahora todo el mundo bebiendo. Tú lo que tienes que hacer es la coreografía fuerte para que la gente no tenga tiempo de beber. Curre. Al revés, contra más curran, más beben. No, pero todo bien. O sea, está todo preparado, todo con mucha ilusión se ha hecho. Esperemos tener buen clima, buen tiempo, y que... Ya está. ¿Va a participar entonces de bolos en el web? No. ¿No? No, este año no. Bueno, es que siempre sí quieren, pero bueno, a ellos tampoco, pues a la gente no le viene bien, pues es una pena, pero no. Yo creo que se mueca esto de nuevo, en el fin de aniversario. Sí, sí, sí. Bueno, que se le ha enfocado directamente a la falla, a la falla, a la falla, a la falla, y todo eso. Que es la verdad que sí. Bueno, la presentación, ¿qué os va a parecer? ¿Qué dios la presentación? Ah, yo la vaig a ver. Yo creo que es un... Yo la vaig a ver. Que es un de los actes, para mí, el más importante de la falla, porque a la falla, si se piguérem tots el gasto que represente una presentación, portala allí. Que si van desde música, que si despertaques, que si no sé cuantos, pasacalles, dos aïners, trajes, vestidos, escenario... O sea, que es un conglomerado de gente que participe ahí, y todo para que iscabe, entonces, a la niña abuela, yo creo que es un acte que sí, de verdad, la verdad es que se fa un acte para vosotros, para las fallas es muy bien, no para que yo iscacarlo, sino para que yo iscacarlo, sino para que yo iscacarlo vosotros. Pero vos va a agradaros, ¿sí? A mí sí. ¿Algún recuerdo más bonito de ese día, de alguna cosa, no? Es que para mí el día más importante son la presentación y el día de la ofrenda. Pues no me es entrañable eso, no es decir, que te pase por al mes, porque ahora que la familia vais mirante, tú allí de alto, y se escoltan, a ver qué hacen y todo eso, pues la verdad es que es un acte muy bonito. Muy emotivo. Yo creo que sí. Tan la presentación como la febrada son un acte muy, muy emotivo, y es vivo en muy impensable. Sí, sí, oye, que sí. ¿Tú me piensas igual, Janina? Sí. ¿Sí? Te apuntaré todas las veces que has dicho sí. ¿Y no has dicho nada más? ¿Te gustó ese día? Mucho, porque me hicieron una sorpresa. ¿Te hicieron una sorpresa? ¿Te digo, oh, y qué sorpresa te hicieron? ¿Qué te hicieron? El baile de sevillanas. El baile de sevillanas. ¿Lo qué? Bailar sevillanas. ¿Quién lo ha bailado? Al micro, al micro, díselo a la gente. A la mamá que te estará mirando hoy y hoy en la hora, díselo, ¿qué te hicieron? A ver, va, que no lo sabe la gente. Bailar un... ¿Sivillanas, pero aquí en algún grupo de... ¿alguna compañía la tuya? La Casa Andalucía. La Casa Andalucía. Oh, qué bien. El cuadro infantil de la Casa Andalucía. ¿Y te emocionaste? Me hicieron muy bien. No. ¿No te emocionaste? Un poco sí. De verdad no. De verdad no. Tú querías bailar allí, ¿no? Te hubiese gustado estar bailando con ellas. Sí. Pero yo dame. Bailar así, pero yo dame. ¿Tú qué tienes, algún disacte? ¿Te recuerdo de qué? La presentación de la mía. Es muy emotiva que vienen a Takaya, que te portan el ram de flor. No, no, no. Te partenéis sin ahí. Te porten en mantejada, ¿eh? Te porten en mantejada. Te porten en mantejada. Y después de ahí puedes decir, no voy a hacer eso. Sí, sí. Hay que ver. Johnny. Bueno, comencemos a despedir, que nos quedan dos minutos. Están fent señas desde todos los costados. Carlos, como presidente, ¿qué dirías a la gente para que venga a ver la de la falla, para que féis gasto también, ¿no? Bueno, aparte de que vengan a la mía, que vengan a venir Carlos, que cada comisión fallera tiene sus actos ahí preparados. Yo creo que ven y Carlos tiene mucho nivel, tanto en monumentos como en todos los actos que tengan preparados o fresas. Y que nada, que haga un llamamiento para que vengan a visitar las fallas de nuestra ciudad. Ana María, como fallera mayor, ¿algo que decida la gente? Ay, yo que vengan todos a conocer las fallas y a conocer la fiesta. Ana María, ¿tú qué dirías a los niños que te ven? Que vengan todos a mi falla. Claro que sí. Y tú, como padrina de la falla, tienes que hacer una buena exposición de la falla. Claro. No, que vinguen todos a disfrutar la semana de fallas y, sobre todo, que vinguen a ver el monumento. Es espectacular, la verdad. Bueno, Juanjo, ¿nos tenemos que despedir? Pues bueno, yo simplemente es recordar, es que ahora es que han dit tan abans que no han podido venir, disculparlos, porque ahorita es que a veces son horas que no, eh, donar todas las gracias a tú y a vosotros, pero haber estado así, intentando, por lo menos, transmitir a la gente lo que son las fallas y lo que es la fiesta, que es la fina, Carlos, que nos estamos a ver a todos. Carlos, si vos despidís, tienes la cámara, y a esa cámara de ahí puedes decirle lo que tú quieras. ¿Qué cámara? No digas nada en contra del ayuntamiento y de nadie, pero bueno. No, no, yo no voy a decir nada. Ya está todo dicho. Ya está todo dicho. Bueno, era que, bueno, que gracias por invitarnos al programa y que estáis todos invitados para las fallas de Vinicarlo 2015. El perno va, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. A la gente, tornemos en 5 minutos si no hayas de falla. Y gracias por estar aquí. En este caso, Nou Barrio. Falla que este año, fa 7 aniversario, 7 años, falla que está colocada en el carrer d'Otor Coll. O sea, una falla formada casi que el 90% de gente joven. Y hay algunos ya, papás y algo más, pero ahora es que me hacen jovenos y jovenos. Es una falla que va a salir, va a salir en ese momento de los componentes de la falla, me pienso, de Campana. Correcte. En el territorio vau formar un grupo y yo creo que vos heu imposado, os heu imposado al resto de fallas. O sea, yo creo que ha sido una acert, por parte de todos los presidentes que he tenido y de la gente que está ahí colaborando, en hacer una falla y por tanto, por lo menos, a gente que mejor se n'haginan de las fallas. O sea, que la gente jove o está a gusto o se en va. Entonces, por lo menos, ha sido una cosa, una acert. Tenemos Adrián Flos, que es el seu presidente. Y yo creo que para comenzar podríamos agarrar y que ella misma, que con ella te es cara, que nos presenta a cada uno de ellos. En este caso, la fallera mayor. Pues bueno, primero que res, buena noche y gracias por la invitación. Y como fallera mayor tenemos a Mónica. Después, como presidente infantil, tenemos a Marc. Como reineta del foco, a Mireia. Y después de Padrines, tenemos a La Falla, que es Olga, de la estandar a Cristina. De presidente tenemos a José Ángel Sánchez. President de Norte. President de Norte. Sánchez para los amics. O José Ángel. O José Ángel. Y después también como reina del foco, que no ha podido venir a Ailu. Bueno, la trayectoria de la senyora Adrián Flos, pues bueno, ha estat algunos años en Junta de la Palafallera, vicepresident de Junta de la Palafallera de Benícarló. O sea, que es una persona que cuando ha llegado a ser presidente de la falla, sabe lo que es el cojo desde la falla. Una mica. Damunt deus de portar un grapador de años desde la falla, con todos, ¿no? Sí, de toda la vida. De sorpresa no t'ha pegat en res, o sea, que saps a la tua gente, conoces a la tua gente y conoces lo que es el mundo de las fallas. Es una experiencia, supongo que es muy diferente de ser compañero de Junta de la Palafallera. Que mire en general lo que es las fallas del pueblo, individualmente lo que es una falla. Sí, totalmente. Para tu, no sé. Totalmente, son dos mons, pese a que están dentro del mismo mundo, son como dos mons bastante diferentes. Y desde que se fundó la falla, que estaba en la Junta Local, y he tenido la sorte y el privilegio de estos dos últimos años ser vicepresident de la Junta, y la verdad que tenía ganas de Nou Barri, y pues mira, voy a entrar y se abandonan las circunstancias para poder ser presidente. Y pues, ya que vingüen las penta de la Junta, pues, seguiremos espentejando a Nou Barri. Sí, hombre, sí. Joni. Yo, como siempre, comienzo preguntando a la falla de mayor. ¿Desde cuándo eres fallera y desde cuándo estás a la falla de mayor? Desde hace tres años, y eso, las dos respuestas son iguales. ¿Te vas apuntar o cómo está la elección aquí a la falla de mayor? No, no va a salir fallera y le van preguntar a mis padres y le van a decir que sí. Es decir, sin ser llista, sin ser... Adeso, adeso, adeso. ¿Te ha topat? Sí. Marc, ¿tu como a sortir, a eso de ser especial infantil? ¿Lo saps o no...? No. No, a eso no me voy a tocar. Ale, pero tú tenías ganas, ¿no?, de ser fallero, ¿no? Sí. Sí o no? Sí. Muchas. Porque si tu padre y tu madre dijeron que sí es porque tenías dos ganas, seguro. ¿Y te ha gustado o no te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Sí, repetirás, ¿no?, repetirás. El año que viene, si no quieren, si no tienen otro, se apunta otra vez. ¿Tú, Mireia, desde cuándo eres fallera? Desde el año pasado. ¿Desde el año pasado? Y ya para reginar el foco, infantil, ¿no? Sí, fallera... ¿Vas a ser el año pasado fallera? Sí. Y en un año te toca ser... El año que estás entre fallera infantil y el asunto local, te toca ser fallera mejor. Muy bien. ¿Nosotros desde cuándo eres tú a la fallera, ¿no? Yo desde el inicio de la falla y por todo sí. Este es el 6 de año que me he visto de fallera. ¿Este es el primer caso que tienes, de la fallera? Yo también como asociada desde el primer año y este es el primer año que estoy más picada, Dios. Yo como asociada del primer año y vestirme siempre. Bueno, no 5 años, sino. Estos casi siempre te han ido... Bueno, yo... A destacar el señor José Ángel, el señor Sánchez, yo creo que el coneixo desde Miludinos. Él va a ser su padre, también va a ser fundador de las Fades Conquistadors, la mateixa que voy a ser yo. Y desde menudéis, menudéis están ahí con sus germes y las hermanas, siempre han seguido falleros. Ahorita es que han viscut un montón de las falles. Entonces, lo que pasa es que han dejado muchas familias, pues lo han ido a ver. En este caso, un padre de una falla, él de una otra, Cristina de ella de una falla, la suya hermana de una otra y esa madre de otra. O sea, que existe más. Y esto es lo que hay, hermano Pallera. Es que es verdad, o sea, no sé, yo que tengo más amistad en Cristina o con ellos, o sea que su sobrino fallerizo infantil del año pasado de la barraca. Ella d'aquí, bueno, pues yo no sé, bueno, han pasado ya la presentación, que creo que es lo más delicado de la falla, yo por lo menos lo vejecina. Después, o sea, que hay algunos apartados que son lo que es la presentación y después el monó de fallero. Los demás son actos bonicos, emotivos, como Pachalaufrena y pocos otros, pero creo que es lo que me destaca, una presentación fijada en escena, costa mucho, y después una falla, fijada allí, también costa mucho. Yo creo que la presentación, ¿qué tal? Sí, y además que la presentación para Nuevo Barrio es, desde el primer año, que es la nuestra senyora de identidad, porque siempre hemos elaborado de corales diferentes a la escenario convencional. O sea, un cocañero siempre, ¿eh? Y desde siempre que hemos apostado por la presentación y seguiremos haciendo, ¿no? Pero eso es lo que hemos distingido de la resta de las fallas. Y después, lo que dios tú, el monument, es... El monument, yo he de destacar que a vosotros, bueno, dejamos la presentación, sense... Volía también de faltar, en este caso, va a ser el mantenedor, el señor Enrique Escuderarín, y yo creo que tenía que nombrarlo. Sí, 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 no, ya había que nombrarlo. Bueno, pero por lo tanto, es component de la falla este año, nosotros lo tenemos como componente. Yo he estado hablando muchas veces con él y muy content de debatarlo, de que un mantenedor agradezca el comportamiento de la falla, pues está agradecido también, señal que la gente pues se vacina. Entonces, pues decidí a la misma, pues bueno, vaya todo bien, yo creo que vaya todo bien. Sí, además también que vamos a hacer, como siempre estamos intentando innovar y hacer cosas diferentes en un año, vamos a apostar por suprimir lo que es el típico pasacarrer y a ir a buscar los carros en coches oficiales y a hacerlos una recepción al casal, una moqueta roja, unos pilones de puesta, una corda y tal. Y ahí estaba toda la comisión esperando los carros, en la Dolceina, unos focos y después teniendo el casal para ellos, diciendo un fotocol o no, o no, o no, o no. Y la verdad que cuando nos lo explicamos que queríamos hacer, nos quedaron mirando todos en la cara como diciendo, pero qué quieren hacer estos. Pero la verdad que he visto el resultado... Muy bonito. Lo dicen ellos mismos. Pues mira, si la gente se contenta de lo que has hecho, yo pago lo que os puedo. ¿Al momento no vas pensar que es una mica como tallar la tradición? Bueno, eso es innovar, pero si la cosa surge bien, ¿por qué no? O sea, está la tradición que siempre se ha de intentar mantener o respetar, pero es que llega un punto que el tema de los pasacarrers se inicia muy pronto, acabas muy cansado, tampoco acabas de disfrutar del todo ese día y, sin embargo, la prueba está que es el cortijo. Vamos, nos mantendré que ya, porque no moran ahí. Es que hay cosas que pases... No, estamos cansados. Y hay cosas que pases, sin... Yo he visto muchos años a Falleres de dalt a dormirse. Sí, sí. Y es que después de estar todo el día que traeces despertar la neta anterior, no sé cuantos ensayos, después el pasacarrer que li fas y después se senten allí a la calentoreta se quedan pues... Claro. o entrenar un país o otro, o sea que la verdad es que sí, y hay cosas que se tienen que andar cambiando en que es que siga tradición, y hay cosas que soy en contra, me he dado cuenta de que siempre están en el caso de, por ejemplo, de las pequeñas y los alimentos. Correcto. Yo, en el bien común, yo creo que se puede hacer esa... A ver, los padres siempre son en contra, la verdad es que... Pero también hay momentos... También hay momentos para el comiado de los cárrecs, por ejemplo nosotros, la peculiaridad que también tenemos, que muchas fallas también lo han seguido desde el sopar de la presentación de los cárrecs, que solo sea el novembre o octubre, es ahí cuando se acomiaden los cárrecs del su año. Así que la exaltación tampoco la hace tan llarga. Sí, porque es que sí que ellos comencen a despedir, si la verdad es que lo sienten, y entre parar llantos, sollozos, y lo que quieren decir, 20 minutos. L'altra, 20 minutos. Y después de ahí los mantenedores y los mantenedores. Es que la gente se está aparta ya. Sí, pero claro, pero si aporta ya davant a la gente cansada, pues pues muy bien que lo faiga, la verdad. Y después es pasacarres, es pasacarres, es que son unos palos, ¿eh? Pensa que la comisión arranca a las 3 de la tarde a buscar escárrecs, hasta a las 6 o las 7 que entran allí dins, con tienen que estar, es que ellos son los primeros que van a buscar cosas tan pobres ya que les abates y todo eso. Tú, ¿te cansaste mucho o no? No, porque si me quiero correr un poco. No, yo estaba pensando en lo de la presentación. Una cosa que sí que teniu, que desde el primer año va ser lo del entorno de la falla. Vau ser como los pioneros en hacer la nombrada, tipo Valencia que diuen, la nombrada y todo eso. Sí, también lo que dien, procuramos innovar, hacer cosas nuevas. Ya lo dijo el refrán, renovarse o morir. Nosotros somos así de renovarnos y hacer ideas nuevas y tal. Y pues lo vamos a ver oportunidades. Ya que ninguna falla o lo había hecho hasta la fecha, pues ¿por qué no? Ya que no somos una copia de Valencia, pero sí que hacemos muchas cosas como a Valencia. Y ¿por qué no? Lo de lo de los Jums. Además es algo que incluso la gente ya lo pregunta. ¿En qué año cambiamos el diseño? ¿Continuáis en el mismo? Evidentemente es un gasto también. Y la crisis apreta, pues tienes que hacer algo una mica más moderado. Pero es algo que nos caracteriza que también es la nuestra senya. Incluso se va a quedar un premio y después... Exacto, está, está. Que también la hemos replegado algún año que otro. Bueno, sí que nos lo pico en la medallera de que, mira, lo que vamos a hacer nosotros ha quedado un premio. Sí, puede ser. Bueno, el premio ya estaba realmente cuando van a portar a la Junts, pero bueno, vamos a ser los primeros a portar a la Junts y después han llegado fallas que también les han anat incorporando. O sea, no tan a lo mejor que con fem nosotros que es más común, como un pasadís, pero sí que veus que fiquen arcaes a los cuatro cantos del su carrer. No, son novitats que ya lo han fet. Y de munt, ya que destacar-lo dura en 7 años. Que te la falla, cuáles premios os porteu ya? Porque porteu tres años teniu... Crec que menos el primer... Arraseu en tot, casi, eh? Bueno... Menos el primer any, tots els anys, algún palet hem tocat. Esos bons, no? Res de quinto i sexto. Siempre aneu costant... Según dicembre. Sí, varios primers de la infantil. Mira, están las madrines que esperan ser, eh? O sea, hay otras malades, o te dan premios. De totes maneras, yo soy de que pensé que el premio, al menos... Y en ellos os lo he dicho muchas veces, para mí el premio es algo secundario. Para mí no hay mejor premio que cuando una vez ya estiga el monument plantado al carrer, que tan a los carreros como a la comisión les agrada. Todo lo que venga después de... O sea, todo lo que venga de... Secundario. Este va para por... ¡No! Tiene tú un premio a mí, a mí y a la que me has pintado. A todos nos agrada... Tú imagínate la ilusión de ese niño cuando le da un panterill, ¿qué hace? Pobre... No sabes si levantarlo es empezar a correr. Y la fallera. No hace falta que te diga nada, ¿no? Enseguida... Está claro. Muy bien, muy bien. A ver si toquemos algún palet y tal. Bueno... A ver, aquí es secundario. La veritat es que secundario... Guaña es muy difícil, es más fácil pedir en realidad. Pero lo importante es que le agrae. Si le falle, si no hay cinco o cinco premios... La veritat es que... A quien no le agrae guañar. A quien no le agrae guañar esta cosa de la mentira. Tu saps de allí desde el pabello a ver el... Com un recabre que si la gente... Sí. 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 Es que cada uno tiene pasión por lo su, es verdad. Es que es muy complicado valorar el arte. Eso es... Sí, porque... Y además es que también lo que hay que ver es que... Han pasado... De las innovaciones que hayan... Han pasado de hacer fallas normales, lo típico de toda la vida. A hacer todo monumentos. Todo ya... De estos ya... Futuristas. Figures que no usas. A ver, que tiene el seu mérito. La veridad es que son todos los trabajos. Todos los trabajos y todo eso. Y yo que soy todavía más de la vieja guardia. Más clásico. Más clásico. Más clásico. Más bonico. Eso que tenemos que ver. Que también es de valor. Que no es de valor todo. Sí. Pero eso es una cosa que no... Igual que ahí es la exposición que vamos a abrir. Me sembra que no hay uno y no todos. Tipo... El cine más clásico. Lo demás. Todo era futurista. Todo era innovación. Sí. Sobretot en la infantil... En los infantiles hay mucho de moderno. En el gran... Més o menos... Mitad y mitad. Pero sí. Que es... Pero es la evolución. Es la evolución de la tradición. Yo creo que lo importante es la crítica. Correcto. Porque la gente no es crítica. Además que el monument es la crítica que hay a dins. Para mí. Es una opinión personal. Sí. Sí. Y ahora también la gente... Veu más el monument que la crítica. Bueno. Mucha gente no lo han llevado. 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 Entonces veo unas figuras de allí que nos acompañan. Bueno, cambiamos de tema. Cristina y Olga. ¿Cómo lo lleváis? El tema de... ¿Preparadas para el casal? Sí. 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 ¿Vosotros sois de las que trabajáis, seguro? Un poquito. Las que sois madres de familia... Ellas sois de las que os arremangáis. Y encima de ver a estos niños pues todavía más. Porque para mí que son casi que niños estos. ¿Qué tal? ¿Lo pasáis? ¿Bien o qué? Sí. Es una experiencia bonita ahora que sí. De momento sí. Lo que hemos visto hasta ahora sí. ¿Todo bonito hasta ahora? Sí. Bueno, nos sentí un premio 4. ¿Tú Cristina qué? Bueno, esperaremos ahora. ¿Qué tal? Pero portas bien. Sí. O sea, ¿qué estás content? ¿Qué estás content? Yo no sé qué te dores. Bueno. ¿Qué tal? No sé qué tal? No sé qué tal. No sé qué tal. ¿Tú abajo? Pues pucana todos los años, no puc partir. No puc partir. No puc partir. Pero es guapo, pero ya la prova está aquí está. Mira, eh. Sí, sí. La trilla estaba en Junta Local y estaba ella, que se apunta todo, escriba a la marcha, eh. Un bombardero. De la marcha. Entonces, de forma, el trillo al millor que a la falla me pareix. Moche, Moche. ¿Qué te pareix? La falla me pareix el que digo, de esta gente. Eh, todos son... Que chales en estos, eh. Estos no parem de que un i l'atre, pero lo que veis no pare es de charlar, eh. No te aborriso, les reunions deus de ser genial ahí, no está. No, be, be. Sí, 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 sí. ¿A ti te dejan hablar o no te dejan hablar? No. ¿No te dejan hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué no parles? Pues si tú te vas detrás del presidente, si el presidente no viene, tienes que ir tú detrás a su sitio. Tú te vas a Fajín y al sitio del presidente. Claro que sí. Muy callado, muy callado. Y que Mónica te dejo de la fe y él te invite. Eso como fallo y fallo, tienes que exigirlo. Mientras se puede ver, U tiene a todo. Seguro que cuando digo un fallero, tal día, te vas a la fira. Tal día es el acto de la fira, ¿es que sí? Seguro. Sí, lo tendré a apuntar. Sí, sí. ¿Y la chocolate también la te has apuntado ya? Sí. ¿El día es? Martes. ¿Qué hemos dejado los dos a la chocolate o no? Marc? ¿Podemos ir los dos? Yo soy más jove que ella y también. Pero a mí el chocolate me agrae, eh. El chocolate me agrae. Entonces, tú que pegués que sigamos. ¿Sí? ¿Invites? Bueno, pues vale. Us apuntem, eh. Us apuntem. Us apuntem. ¿Tienes algo? Estàs molt calladeta? Tu eres la persona que... Ací té més experiència que ningú. L'any passat vas viure les falles. Vas ser la fallera major de la falla. Tens que transmitir a esta gent, què? Sí. ¿Qué os dius? ¿Vas donar por consells? Sí. ¿No los dius? ¿No os han enseñado las cosas, eh? Sí. Sí. Estás calladeta. Estás calladeta. ¿Algun consell has donat? ¿Ya, Mart? ¿Va a dir-li, com te quedo en sac? No. 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 No de res. Este fa caray pillo, eh? Sí. Estás calladeta ahí. I quan deu de soltarse... Te vorem per les falles, eh? Te vorem per què fas, eh? O sea, que te controla. Una cordeta. Te vore la vore que fa, eh? Bueno, Pedro. Perquè si no ha parlat, eh? Sí. Pero mira, cuando a mí que eres mal de Isola, esta madre que está allá, veis... Entonces te digo que sí. ¿Que has publicado un visito? ¿Y al final te va a fallar, Marc? Sí. ¿Pero el linocho y todo no es el mismo concepto? No, el linocho y los linocho. ¿Sí, tú? ¿Y te agrada? ¿Qué penses? ¿Puedo guanyar algo? Sí. ¿Sí? ¿Y has triatat a tu linocia? ¿Qué? ¿Has triatat a tu linocia? No, es que la infantil la va a morir, pero encara no estaba pintada del todo. ¿Y que esta ingeniería en tria también, tú, eh? ¿Esta año que tria? ¿Que no siguen por qué tan? Que después la casa no acaba. No, que ya tenemos dos, además. ¿Tengo dos minutos? Sí. ¿De familia fallera? Normal. De familia fallera, pues que ahora hay un minuto. Además falta la madrina, la marea. Que es para el inquieto de madrina, ya. Ya tienes una madre que viene. Ahora le grito que es al señor José Ángel. Ya que es comenzar a perder la SEA, eh? Que se... Tiene que fer... Xiquets. No hay pressa. Fa la falla, que fa moltes xiquets. Quan acabé tot. Bueno, que tenés que ser casat, ¿no? Yo me tengo que casar, pues ya lo ven. Me han díme les companyes de Córdova-no delante o a la dona. Están ya anem de Podorrio. Ah, sí, sí. Dilo el discurs, que van anem de Podorrio, que se case. Se case, diga, delante pues... O sea que... Ara va a octubre, si debo veure i 31 mos casem. O sea que te dicen invitados, eh? Todos los galleros... Bueno... Anem a ver, sent valenciana conforme es ella. Y tú fallera, pues bueno, pues un traje de falleros. No estaría mal. No estaría mal. Para innovar, para innovar. Para innovar, para innovar. Para innovar, para innovar. Com? La gente feía la... ¿Te pasa a calle? De blanc y después, ya, bueno. Venga, de blanc primer. No, José Ángel, que parla molt. Veig una miqueta... Sí, también está estallado. Estaba estallado. Eso que parla y que crida. El camp de fútbol cridaba. Sí, no está mai callado, ese chiquet. Yo no sé qué fa hoy. ¿Que tenéis algo en casa que no parles muy? Bueno, pero es que no... Para la presidencia. Para la presidencia. La presidencia. Pero yo he ido a la talla. Yo he ido a la talla. Y tú como presidencia, ¿no? No te sé ayudo a él? Bueno, yo todo lo que me demanen, si puc, que lo hago. Vale, pues venga va. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! Bueno, ¿cómo ha hecho la cabalgata en minutos? Ya el disc lo ha hecho, y la coreografía en danza. Y luego... ¿El unísono también o antes que decía Carlos que ahí hay ahí? ¡Tot, todo! ¿Tot bien? Bueno, supongo que ven las voces del monumento, ¿se puede intuir de que podemos ir? El boceto es una pieza central que es un payaso. Seguimos todos en una rodilla, todos ven... Bueno, como todos lo harán al principio, más ellos y después por el boceto. Pero bueno, yo creo que este año estoy sentiendo mucho que hay mucha gente que se apunta a la cabalga de Talinot, ¿eh? Hay sentido hablar de fallas de 500 personas, ¿eh? Eso suposará un problema, ¿eh? Es que las coreografías no se pueden hacer. Y después, bueno, en el sentido de que arrastrar tanta gente es una complicación. Tendrá una papeleta grasa que solamente hay junta local. Yo creo que sí, el índice de Ainda que se hacía... Antes comenzaremos a hacer dos voltes, ahora ya nomás se hacía una, y se habrá ampliado, porque hay tanta cantidad de gente. También habla muy bien de que cada vez haya más participación a la cabalgata. Es muy señal de que la festa está más viva que mai. Pese a la crisis que... Sí, la crisis ha estado ahí, pero la neva a ver. También la crisis en la cabalgata ni la otra tiene un vestido, tampoco representa mucho. No. A la mesura en fallas es bastante econòmic un vestido. Sí, a la mesura siempre... Porque muchas falen como la nuestra, que están los patrón allí, las telas... Sí, que se hace todo con buena voluntad. Y están después las mares, que son los años cosivos. ¡Fel a la Ixina! ¡Fel a la Ixana! O sea que también, también cosivos, ¿no? No, no. No vos diues de hacer... No, nosotros, ¿no? Ya tení prou fe en casa vosotros, ¿no? ¿Qué tenéis que decir? Sí. Pues bien, bien. ¿Qué tenéis que decir? Va. Cristina y Olga Vore. Antes también hemos comentado en la palla del anterior, de que la cuina, del casal, lo que se fa, vosotros, que es típico... Nosotros lo típico son los croquetes de calzofa. Y bueno... Va variar, ¿eh? Va variar. Si a ver el carlón no se... de calzofa, no jugamos. Y después, bueno, pues mes tapes, bocadillos... Yo creo que es que la gente, al final, a veces, no digo muchas cosas, pero la gente es muy... Yo, papalles, un bocadillo de salchichas, o de cansalá, o de cansalá... Es clásico. Sí, que la cervesa y se acabó. Es que ahora me voy a ver. Están de becadillo. Y todo el año, todo el año. Cuáles bocadillos. Yo, pero el minuto de bocadillo no me he hecho nada, porque ya, pan, gordé. No, minuto de bocadillo, casi. Y entonces, me he hecho el espai, el minuto de salchichas, y el minuto de salchichas, y... Porque el principal problema es la... la economía. La economía, así, la falla, el... costen muchos diners. Se tienen que trabajar con su madre. Yo creo que les deuen más de la nit. De la barca de la nit. Y hay más gente de fiesta que sopan, siempre, ¿no? Sí, bueno, los últimos años nos han dado cuenta que... Que nosotros, por lo menos, nos estamos haciendo más falla de sopa. Y a lo mejor, hacer la primera o la segunda toma, y ahí es donde podemos traer más. Es una mica nuestro motor, la cuina, y la barra, esa chiquita que tenemos ahí, al carrer, que es el mismo que también tenemos el bocadillo, pero que después le cambiamos una mica el chip de fiesta. Y como primera toma, y eso, la gente sí que responde. Bueno, comencemos a despedirnos ya. Yo creo que, como presidente de ser el último, sería José Ángel el primer. Bueno, venga, despedite tú de... Pues que no, que la gente que venga a la falla, que fem también algún consentillo, ve algún dúo, que vinguen a visitarnos y que se digan allí los diners a nuestra falla. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, ahí está! Cristina, ¿qué no ha dicho? No, re, yo que vinguen a venir a Carlo, que pasen del Nou Arri y que disfruten de los espacios. Allí te tendrán allí treballando y currando. Sí, allí están todos. 24 horas al día, ¿qué tal, no? Sí, pues un poco lo mateis, que vinguen a disfrutar de los espacios de venir a Carlo. Ilusión y triun, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien. No le dicen para el final, que lo dicen, como siempre, ¿eh? Le dicen para que hay que no llevas. Es de que vinguen a venir a Carlo, que se pasaran muy bien las fallas, pero sobre todo que vinguen a la falla en lugar, que se pasaran muy bien. Marc, venga. El hombre de casa, va. Que vinguen, que se pasaran muy bien y que se divertisquen. Y bueno, el primer premi de fallas, ¿está que sí? No sé si. La fallera major. Que vinguen a ver las fallas, ya que son públicas, no con otros puestos. Y que se pasaran súper bien y ya está. Tú colaborarás en todo. Sí, sí, en todo, en todo. Siempre que estigui a la falla, de lo que siga. Bueno, lo tomé tabolo, lo tenemos ya. Sí, sí. Bueno, antes de hablar del vecino, de la fallera, de preguntar a la vecina de la fallera, pues ha pasado el vecino de la fallera. Me he hecho a venir a Carlo. ¿Te lo he hecho a la fiesta, no? Sí, a corte de fiesta, sí, sí. Muy bien, muy bien. Veus, cosas que quedan en casa. Contentísima, guapa como todas. Ya está. Senyora Ariad, te toca, ya no has convencido tú. Edites la cámara, que te veu, que te miren, y desde todas las socias, entonces mira a ti. Pues nomás invitar a toda la gente que venga a venir a Carlo en fallas, que es deixen caure per Noubarri, ya que tenemos una programación prou oberta y plural. La primera nit faremos un tribut a Héroes del Silencio, en uno de los mejores grupos de tribut a Héroes, que es uno de los mejores de España, que ha sido un sacrificio para la falla, que apostamos fuerte por ellos. Después también faremos una noche de karaoke, para que todo el que venga a cantar allí animarse. Después también portaremos un grupo de música para la gente que cantarán canciones típicas, de Fórmula Quinta, les clásiques que todas las generaciones conocemos. Y después, la última nit, pues, también faremos ahí un dúo y después disco móvil ya para todos los públicos. Pues eso, paseu-vos para Noubarri, que el programa es plural y para todo el mundo. Bueno, pues yo, no res más. Pues agradezco a todos por desplazarmos aquí a nuestra televisión. Y ahora nos lo veo que representa un problema, porque aquí es de casa y agarrar coches y viene por así, pero de todas formas. Penseu que todo lo que estamos haciendo aquí es para ver de las fallas, para dar conocimiento a los vuestros cárrecs, que son los que participen en la fiesta y la mamá de la fiesta. Y dono algunas gracias a todos. A Marc, nos cobramos por las fallas, por la tuya falla, ¿eh? Sí, sí. Sí, seguro, seguro. Y yo, res más, Joni. Nos despedimos ya. Dono una vez gracias a la falla en el barrio. A Juanjo, que está aquí, que está todos los días en nosotros. No. Todos, casi todos los días. A ver, no para el siguiente sentido, es que si me cobran todos los días así, al final de las veces está cobrado, es que digo. No. La intención es que fuera una miqueta... Cuando demandas colaboración para las fallas, la verdad es que yo... Y desde el Junto Local, pues ya hay unos miembros muy buenos. Estoy hablando en Jordi Brusca, me dice que vendrá, un día para la entrevista a él, Beguenya, me dice que también volvíndole, también, Paula también volvíndole, o sea que cuando se dice que colabora, se han volcado todos. Incluso para la presentación de los caducos, también me ha venido un voluntari, ya ha hecho la presentación, o sea que imagínate, aquí no sé si me verán, yo salí en segunda fila, miraré a ver cómo lo hacen. ¿Quién te colabora dos cada día diferentes? Pues sí, si te os doan imágenes, yo también lo pico con eso. Bueno, pues también los gracias a la falla, a Juanjo, a Juanjo, y nos vemos también a la suite aquí, más tarde un día, gracias. Gracias por ver el video.